Esa boca tan bonita, que hace que yo ni me aguante Esa boca que me invita, esa boca que me invita a morir por un instante Esa boca que musita, melodías en mi oído Esa boca que me quita, esa boca que me quita, que me quita el sentido Esa boca que me besa, y que a mí me da la vida Esa boca y su promesa, esa boca y su promesa, su promesa no cumplirá Esa boca no la abras, que me duele lo que dices Que me duelen tus palabras, que me duelen tus palabras Y me dejan cicatrices Que me duelen tus palabras Y me dejan cicatrices